Punto Fimo, Margarita, Puerto Lacruz, Barcelona, Ciudad Guayana, Ciudad Bolívar, Marquisimeto, San Carlos, Guacara, Unión Rata, todo el tiempo, en todas partes. Al instante, con Esther Quiaro. Las decisiones que marcan el acontecer del país de primera mano. A las nueve y treinta de la mañana. Al instante, con Esther Quiaro. Voces que te conectan con la información. Unión Radio, todo el tiempo, en todas partes. Sin duda, con Maripili Hernández. Noticias y entrevistas de debate. De lunes a viernes, a la una de la tarde. Sin duda, con Maripili Hernández. Voces que te conectan con la información. Unión Radio, todo el tiempo, en todas partes. Unión Radio, antes, durante, y después de la noticia. Todo el tiempo, en todas partes. Publicidad. Vecino, te habla Robert García, candidato de la unidad en Chacao. He luchado contigo en la calle por un país distinto. Pero hoy las circunstancias nos obligan a defender nuestro espacio local. Súmate al cambio, y ayúdanos a rescatar el Chacao innovador, moderno, eficiente y seguro que un día fue. Vota por Copey, abajo y en el centro. Robert García. ¡Vamos a Punta Cana en diciembre! Sí, a partir del 10 de diciembre, Turacer te lleva directo a Punta Cana. Corre y reserva tu cupo y hotel para Navidad, Año Nuevo y Reyes. Claro, con los mejores precios que solo Turacer puede ofrecerte. Más información en turacer.com o visita tu Turacer más cercano. Turacer, el placer de viajar. Sonidos que emocionan. Vocal son. Única función. La banda vocal de Venezuela. Vocal son. Que la noche nos arrojó. Llega a la cuna de la cultura de Caracas este 30 de noviembre con su espectáculo Vocal son de cerca. Un show en formato on-plot. Vocal son. Este 30 de noviembre en el Centro Cultural B.O.B. Entradas a la venta en ticketmundo.com. Y para mayor información, visita las cuentas de Instagram. Arroba Vocal Son Music y arroba C Cultural B.O.B. Te invita Unión Rácula. Y mi gente es sabroso gozando un pullero. ¿Cuál es el mejor regalo para estas Navidades? ¿Quieres sorprender a tus empleados? ¿Quieres alegrar la mesa venezolana? Castelo Branco con ese jamón planchado delicioso. Castelo Branco con jamones de pavo y pollo 98% libre de grasa. Para pedidos al mayor, contáctanos al 0212-954-0154. Castelo Branco, qué rico y qué bueno es. Miranda, no se rinde. No regales tu alcaldía. No te abstengas. Vota. Juntos hacemos la diferencia. El 10 de diciembre, vota naranja. Vota por el más. Abajo y a la izquierda. Este primero de diciembre, por el Circuito Unión Radio Deporte, le llevaremos el detalle del sorteo de la Copa Mundial de Fútbol. Rusia 2018. Giancarlo Figliulo, Humberto Turinese, Pedro Ricardo Mayo, Carlos Domínguez y Richard Morales. Te brindarán todas las incidencias, drama y emociones del sorteo más esperado del año. Treinta y dos países, ocho grupos, cinco continentes, un campeón. Y en exclusiva, por el Circuito Unión Radio Deporte y el Circuito Mega. Donde sea. Una invitación de FAN. Alimentamos la pasión por el deporte. Empresas Polar. 76 años apoyando el deporte. Nigurt. El placer de elegir donde, como y cuando quieras. Es momento de crecer, aprender cosas nuevas, desarrollarnos. Necesitamos más espacio. Creo que es mejor que nos tomemos un tiempo. Tiempo es lo que te sobrará. Porque ya no hace falta ir a una agencia gracias a la banca electrónica Vanesco. Transfiere, consulta, paga tus tarjetas y servicios de forma rápida y segura y mucho más. Fácil no. Y muy fácil. Vanesco contigo. Putin. Votó valiente. Votó valiente. Venezuela hacia delante. Votó valiente. Vamos dos a votar. Votó valiente. La fuerza de mi país. Votó valiente. Vamos dos a votar. Voto valiente. Con mi pueblo de gigante. Votó valiente. Vamos dos a votar. Votó valiente. Voto Valiente, Voto Valiente, Voto Valiente, Voto Valiente, Venezuela hacia adelante, Voto Valiente, vamos todos a votar, Voto Valiente, la fuerza de mi país, Voto Valiente, vamos todos a votar, Voto Valiente, con mi pueblo de gigante, Voto Valiente, vamos todos a votar, Voto Valiente, Seré primero mi país, voto valiente, voto valiente CNE, voto valiente Soy Darwin González, actual concejal del municipio de Baruta He dedicado los últimos 12 años de mi vida a trabajar junto a David Suscategui Buscando lo mejor para este municipio Como baruteño me preocupa la situación que estamos viviendo Pero hay algo que nadie puede quitarme a mí y mucho menos a ti Las ganas de luchar y cuidar mi casa, cuidar a Baruta Es por eso que este 10 de diciembre salgamos a defender nuestro municipio No dejes que la minoría se imponga, que nadie te quite las ganas de luchar Darwin González, alcalde de Baruta Más que un saludo Hola, mi nombre es Patricia Un gusto Significa éxito seguro ¿Tenemos un trato? Tenemos un trato Porque detrás de un gran negocio está el apretón de Marcos El socio, nuevos episodios, martes a las 11 de la noche, por History Contar con un servicio de salud reconocido y confiable es indispensable para la familia Saber que ante un evento inesperado se cuenta con el apoyo inmediato de Rescarven Es garantía de tranquilidad Respaldada por más de 30 años de experiencia en el campo de la salud Nuestros planes atienden sus necesidades y posibilidades Contáctenos por el 4009700 o rescarven.com Rescarven, medicina con corazón Declaraciones que se convierten en vidurales Unión Radio Todo el tiempo En todas partes Avance B Noticias Unión Radio A nombre de Vivimos tiempos diferentes Tiempos de retos Y de oportunidad Por más de 20 años Campamento La Colmena ha brindado a niños, jóvenes y adultos La oportunidad de disfrutar de momentos especiales Animando sus eventos o celebraciones Divirtiendo a los niños con juegos que enseñan O impulsando el crecimiento de los jóvenes Al retar sus propias capacidades Para Campamento La Colmena Allí están los pilares que nos permiten como país crecer día a día Con cada jornada cumplida Y cada meta alcanzada En eso creemos Y así trabajamos Campamento La Colmena Más de 20 años de aventuras que no terminan Síguenos en Twitter Arroba Camp La Colmena Y en www.lacolmena.net Jorge Roy, vocero de la MUD Reiteró que la oposición acudirá al proceso de diálogo en República Dominicana Donde exigirá la ayuda humanitaria y elecciones con condiciones aceptables Hemos decidido apoyar y ser parte de la Venezuela Que como una de sus formas de lucha para superar el drama social Y alcanzar el cambio político Ha dispuesto a iniciar un nuevo proceso de negociación Con el gobierno el primero de diciembre El próximo en la República Dominicana Este proceso busca defender la constitución El derecho del pueblo a medicinas y alimentos A elecciones grandes y transparentes Que en nuestro país no haya presos políticos Roy instó a los ciudadanos que no pertenezcan a la MUD A que tomen partido en la lucha por el cambio democrático en el país El presidente de la Asamblea Nacional, Julio Borges Reiteró que el diálogo con el gobierno tiene objetivos claros Abrir en Venezuela un canal humanitario para que entre de inmediato medicina y comida Estamos hablando de más de una docena de países que están dispuestos a poner ya Esa comida en la frontera nuestra para que entre el país Y adicionalmente a eso Que nosotros que tenemos unas elecciones presidenciales en los próximos meses Tengamos unas elecciones presidenciales Con la confianza, la transparencia La verdadera posibilidad de tener un proceso electoral confiable Borges aseguró que todos los acuerdos serán informados a la ciudadanía El presidente de ECO de Vida, Francisco Valencia Informó que la preocupación por el tema de salud Se discutirá en la ronda de diálogo Y para ello se reunirán este miércoles Para definir las propuestas El próximo miércoles hemos convocado una reunión A varios sectores de salud Donde vamos a sentarnos Vamos a plantear qué es lo que vamos a llevar Y qué es lo que vamos a solicitar Como solución ante esta emergencia humanitaria Sabemos qué es lo que no vamos a plantear No solamente no vamos a pedir medicamento El problema en Venezuela no es sólo los medicamentos El problema es el tema hospitalario A eso vamos A llevar un informe bien completo Vamos a llevar las soluciones que nosotros vamos a plantear Y que este tema no puede depender unos lapsos de una mesa de diálogo De inmediato tienen que activarse los mecanismos internacionales El canciller Jorge Reaza informó acerca de la visita De un experto en el orden internacional equitativo y democrático Alfred de Sayas Para discutir los principales problemas del país en materia económica y social Lunes 11 de la mañana Hemos invitado al señor Alfred de Sayas Que es experto en el orden internacional equitativo y democrático Él está por ejemplo preocupado por la situación económica Por el bloqueo financiero contra Venezuela Él está preocupado por cómo nuestra deuda externa Es utilizada a su vez para impedir que los venezolanos Podamos tener acceso a esos recursos que están bloqueados En instituciones financieras internacionales Y que bien podríamos estar utilizando Para la inversión social en este momento Ariel se indicó que se revisaron instrumentos de intervención económica Como la fijación de precios ilegales de las divisas Detalles de estas informaciones las puede escuchar y leer a través de Unión Radio.net Y estar siempre informado por nuestra cuenta en Twitter Arroba Unión Radio.net Les narró Tinedo Porque es necesario estar bien informado Unión Radio Todo el tiempo En todas partes Esto es En Sintonía Con Ana Bacarela 12 y media 44 minutos Esto es publicidad Los padres anhelamos lo mejor para nuestros hijos